Nos acompañan hoy docentes de UTEC con un proyecto de preparación intensiva en programación que las inscripciones son a partir del lunes 6 hasta el 24 de mayo y tenemos prioridad a la población de Florida y Flores. Bueno, hoy se abren las inscripciones desde hoy hasta el 24 de mayo de un bootcamp de desarrollo de software que se trata, es un entrenamiento intensivo en programación en donde los estudiantes que sean admitidos se convierten en desarrolladores de software full stack que es un perfil en donde ellos aprenden a desarrollar todo lo que es de plataformas web referente a la interacción con el usuario, o sea, lo que el usuario ve en la pantalla del sistema y todo lo que es el pienso, el razonamiento que tiene para que suceda ese funcionamiento en el software. Es un perfil muy demandado y por eso este programa se enfoca en que ellos estén 12 semanas estudiando intensivamente para lograr convertirse en desarrolladores de software. En esas 12 semanas tienen clases de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Al final del programa los estudiantes con todos los conocimientos adquiridos realizan un proyecto integrador que se llama, en donde aplican todos los conocimientos y buscan un problema que haya en el mercado o una situación a resolver y realizan una aplicación específica que puede ser, por ejemplo, un e-commerce, un sitio web, alguna necesidad puntual de mercado como para ya demostrar que son capaces de realizar un proyecto. Las inscripciones están en la web de UTEC, en la agenda está el link de inscripción. El link de inscripción es un formulario bastante completo que después de hacer ese formulario y completar la prueba lógica, los que llegan a un puntaje mínimo tienen acceso al pre-work, que son ejercicios autoasistidos y con un tutor en el que tienen que rendir y a partir de lo que rinden en esas dos semanas se va a tener a los admitidos a la lista final de los 20 cupos y hay tiempo hasta el 24 de mayo. ¡Gracias!